Maestro, cuando quiera, este vicio se nos hace. ¡Suéltalo! ¡Oye, mira! Si dura como anoche, apágame las luces. Y apágame las luces para que lo baile cumpleañero. ¡Ya anda! Goza, 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 mañana por la mañana, ya nada por la mañana, tira, 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 la casa por la ventana. ¡Mira, ve! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira! Todo el mundo está esperando el acontecimiento. Se ha respirado el ambiente, se ve en movimiento. Llega, se va a cansar el sábado en el barrio. ¡Oh! Si quiere parar la fiesta, muchos invitados. ¡Oh, oh, oh! Pélez se entregó al amor, solo con su pareja. Y para hacer la unión, el sábado en el barrio, celebrará su fiesta. ¡Ya, na, na, ya, na, 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 na! Llega para la ocasión, se me miran de blanco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya esa fue la petición de su fiesta. ¡Oh, oh, oh, oh! Pélez se entregó al amor, solo con su pareja. Llega para hacer la unión, el sábado en el barrio. Llega para hacer la unión, el sábado en el barrio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y dice que va a tirar la casa por la ventana. ¡Mira qué! Dicen que se va a casar mañana por la mañana. Y dicen que le va a entregar chacando el lujo y la mala gana. ¡Eh, eh! Pélez se va a casar. Pélez se va a casar. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Y dice que va a tirar. Pues sí. La casa por la ventana. ¡Mira qué! Quién para la cena. Y luego, cariño. Ya, caballero, no tengo problema. Que Betito sirva. La pones toitito. ¡Ya anda! Cintura como anoche rumba. Llego el chamaco de la salsa. ¡Oh, oh, oh! ¡Seguro! ¡Eh, no más! Cintura, mira. ¡Ahora! Y goza, goza. ¡Eh! Mañana por la mañana. Pero que tira, tira. Que goza. La casa por la ventana. ¡Dice! Goza, goza. Goza, goza. Goza, goza. Mañana por la mañana. Y ahora por la mañana. Tira, tira. Pírala. La casa por la ventana. ¡Yo, yo! Para que la gente no abre. Tira la mañana por la mañana. Tira, tira. Porque yo quiero que venga. La especulación de Jean Carlos. Goza, goza. Y mira como dice. Mañana por la mañana. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. La casa por la ventana. Y escucha bien. Goza, tira. Tira, 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 tira. Mira como vos, mira como baila Mira, mira Ahora, Giancarlo, cintura, mira Mira, cintura Oye, 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 tú te puedes ganar Saludeme que lo puedes vierte Sabadito, amigo, que el martes No te arrebates ni te casen Ni te aso, ¿qué tal cintura? El martes, no te arrebates ni te casen Ni te casen, ni te casen Que no te canse na' más El martes, no te arrebates ni te casen Ni te casen, ni te casen, ni te casen El martes, no te arrebates ni te casen La boda de chía Tiene que ser la mejor El martes, no te arrebates ni te casen El martes, no te arrebates ni te casen El martes, no te arrebates Mira que llegó la roma, mambo Y escuchalo Llevo el chamambo de la salsa Que esto es Sabrosura No te arrebates ni te casen Ni te casen Repite, mambo No te arrebates ni te casen en el martes Que si, las palmas para Yancar ¿Dónde están esas palmas maestro? Tremenda rumba internacional por supuesto Con artistas de alto calibre Mi hermanito Pachón por supuesto Mi hermanito Calicho que llegó por supuesto Tremenda rumba y por supuesto este servidor Chamaco de la salsa para que lo gocen y lo bailen Por supuesto gracias a Betito Silva Audiovisual maestro